Mesa de Barrio 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 barrio. Bueno, en los últimos días el gobierno actual de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa de apellido Murillo, se me va de pronto el nombre. Rosario. Rosario, gracias. El país de Nicaragua supuestamente tiene elecciones pautadas para noviembre y han salido ya algunos candidatos a retar prácticamente el gobierno de Daniel Ortega, pero estos candidatos han sido apresados en vez de dejarlos libremente, que hagan sus campañas, han sido apresados y han apresado a otros, a gran número de opositores nicaragüenses al gobierno actual. Entonces, parece que hay presión internacional para el gobierno de Nicaragua para que retroceda y permita que se den las elecciones libres, incluyendo países muy allegados a Nicaragua. De cierta manera, que han apoyado a Nicaragua como son Argentina y México. Entonces, recientemente una nota nos decía que estos dos países han llamado a sus embajadores a que dejen el país de Nicaragua para venir a consultar sobre la política que se va a hacer con Nicaragua. Entonces, pues, todo esto me puso a pensar en mi ex maestro de San Diego City College, Ternod Macrenato, quien yo siempre admiré y siempre aprecié porque él, como tú bien decías, nació en Nicaragua, pero después fue soldado de los Estados Unidos, estuvo en Vietnam y después, cuando vio a su país luchando para derrocar a un dictador, pues, él usa su conocimiento militar para ir a ofrecerse, a poner su granito de arena a Nicaragua y así terminar con la dictadura. Desgraciadamente, la dictadura actual, como muchos le llaman ya, pues, está, de cierta manera, siguiendo algunos pasos semejantes a los que hizo el dictador, que muchos cooperaron, participaron para poder derrocar. Mac, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú la situación de Nicaragua? ¿Qué ocurrió con la revolución sandinista? Desafortunadamente, nosotros sufrimos de una enfermedad, un virus, que es probablemente no solo nicaragüense, pero en este caso es un virus que se llama corrupción, corrupción y también un deseo del poder que casi ahoga todos los demás deseos. Daniel Ortega es un tipo que en realidad no es muy culto, muy educado. Es cierto que combatió por muchos años contra la dictadura, pero nunca sabíamos qué es lo que iba a ver en su corazón, cuál era su ética. Ahora nos damos cuenta que nunca tuvo ética. El poder era todo para él y nada más le importaba. Para mantenerse en el poder ha creado un reino de terror en Nicaragua. Desafortunadamente. Este Bolívar, Simón Bolívar, lo vio él a Nicaragua en este momento. Dice, la revolución. Hemos arado el mar. Y eso es lo que pasó con la revolución nicaragüense. ¿Y cuáles son las perspectivas de vista a las elecciones en noviembre? ¿Quiénes son los candidatos que siguen en carrera, que no han sido detenidos o apresados? ¿Quién se opone a Ortega? Es muy difícil. Ha apresado a todos los candidatos que tienen cierta credibilidad en el país. La gente está con miedo, no puede hacer nada, no los puede defender. Cuando él, en 2018, cuando empezaron las quejas y las marchas, miles de personas marcharon. Entonces, él mandó al ejército, a los paramilitares, a la policía. Y ahí es donde empezó el reino de terror. Recrutaba gente de los barrios pobres, ofreciéndole dinero para que se unieran a él. Daba armas y esa gente se volvieron sanguinarios. Mataban al que andaba en la calle protestando. Así que es muy difícil hacer algo. Y en el tiempo de la revolución nosotros recibimos ayuda de Panamá, de Cuba, de Costa Rica. El mismo presidente Karen nos ayudó. Pero ahora nadie. No hay armas en Nicaragua. Y yo creo que eso de la guerra del siglo pasado, eso ya no existe en América Latina. Desde ahora en adelante, hacer pura política internacional. Y las sanciones no han tenido mucho efecto con Daniel Ortega. Desafortunadamente. Ahora, es importante recordar que en muchos de los revolucionarios ya venían con ideas del somocismo. Entrar al gobierno y hacerse rico lo más pronto posible. Empezó con una piñata y terminó con una piñata. Eso se vio desde un principio. Pocho. Sí. Bueno, qué interesante. Qué gusto de estar acá con el grupo. Yo creo que tenemos muchas perspectivas de lo que es Nicaragua. Posiblemente coincidimos en la mayor parte de ellas. Sin embargo, Nicaragua no es, a mi criterio, un accidente en Latinoamérica. Yo creo que muchos países latinoamericanos compartimos algunas características muy importantes del proceso nicaragüense. Me atrevo a decir, nos encanta en Latinoamérica el caudillismo. Somos una región donde las instituciones son no tan fuertes como los caudillos. Podemos nombrar por los últimos 50, 60 años. Desde caudillos buenos, malos o regulares hasta el presente. El caudillo es muy importante. Y otra parte que quisiera poner a la mesa en discusión es ese nuevo fenómeno que se ha creado de una democracia revolucionaria. Vale decir que muchos países últimamente han utilizado los medios, las instituciones democráticas para consolidar un gobierno autoritario, han controlado el justicia, han controlado el Congreso, etcétera, pero para fines generalmente no tradicionalmente democráticos, sino antidemocráticos. No sé qué opinan ustedes de esas dos situaciones. Si puedo decir una cosita que me recuerda que dijo Mac Renato en mis tiempos de estudiante fue de que él cuando estaba en el frente sur por allá en Nicaragua luchando por la revolución y que eso terminó, una de las primeras cosas que vio, que le dio a pensar, creo yo, lo que tú mencionas, Poncho, del caudillismo, es que por ahí decía un letrero grande, ordene comandante. No sé si recuerdas eso, Mac. Sí, decía la gente, dirección nacional, ordene. Algo, para mí me pareció como un fascismo. Dirección nacional, los nueve comandantes, ordene. Y eso no es democrático. Yo creo que Simón Bolívar nunca hubiera hecho eso. Yo creo que los verdaderos líderes en la historia nunca hubieran hecho eso. Eso me suena más como Mussolini. Y así que desde un principio habían esas tendencias autoritarias de dictadores. Yo creo que para ser, yo personalmente creo que se puede tener una dictadura si tuvieran los principios, los principios éticos que dictan Aristóteles y Platón, que tiene que ser un hombre inteligente o mujer inteligente, mantener el orden. Yo me crié en colegios católicos y universidades católicas. Mantener el orden, pero con límites. Por ejemplo, en Singapur, el que empezó Singapur, le decían dictador, pero en realidad para mí era como hizo su país como un colegio católico. No permitía tonterías, pero no era un dictador destructivo. Creó un buen, un Atenas, un Atenas en Asia. Y yo creo que como el nicaragüense es tan anárquico, no puedes tener dos nicaragüenses sin empezar en pleitos. Tienes que tener a alguien que mantenga el orden. Y eso, este, mientras no hay orden, no hay progreso. Tenemos que tener orden. Mac, respetuosamente yo tendría que estar en mucho desacuerdo contigo, fundamentalmente porque ese ha sido, digamos, el caballo de Troya que han utilizado absolutamente todos los dictadores autoritarios. Hay que poner orden. Este país no puede ser gobernado sin orden. Aquí viene un golpe militar. Aquí viene esta otra ley, etc. Singapur es un ejemplo tremendo. Es como vivir en una farmacia donde si te portas mal o pones un papel al suelo, estás reventado. Yo creo que no estamos hechos para vivir así. No es la democracia. Es orden en desorden porque todos somos diferentes y todos tenemos una manera de pensar distinta. Tal vez nos puedes comentar algo, Carolina, sobre el tiempo de Pinochet. No sé, tú has vivido esa época tal vez. De orden, entre comillas. A ver, es un tema muy complicado y que podríamos estar acá todo el día. Lo que yo veo que a mi punto de vista, ustedes son los expertos, ustedes lo saben. Yo pongo a poner un poquito más de color a esto. Pero siempre y cuando yo siento que no importa. Porque acá estamos viendo la otra parte. Estamos viendo a alguien que supuestamente era más del lado socialista, que quería ayudar a su pueblo y está actuando como un Pinochet. Así de simple. Sin importar. Ajá. Entonces, se están viendo los mismos, el mismo, como podría decirles, alguien puede ayudar con la palabra correcta. Es como el mismo estilo. Si no haces lo que yo digo, entonces no me gustas, te vas. Y te vas de varias maneras. Ya sea eliminado 100% o en estos momentos que ya sabemos, estamos en el 2021, no se puede llegar, supuestamente, y matar a alguien, ¿no? Pero mandar a los presos. ¿Qué cometieron? ¿Cuál fue el error que estas personas han cometido? Yo lo busqué. Supuestamente están encarcelados por conspirar contra la soberanía e independencia de Nicaragua. O contra impedimentos, o sea, lo que Ortega quiere. Realmente, los que están encarcelados, ¿están en contra de Nicaragua o están en contra de Ortega? Están en contra de Ortega. Entonces, ¿quién decide que deben irse presos? El gobierno. El gobierno. Siempre, a lo largo de la historia, el que decide termina siendo el que tiene el poder, y sobre todo el poder militar, desgraciadamente. Luis, ¿cómo ves tú esto que estamos conversando? Porque tú tienes una perspectiva distinta, tú eres, naciste en Puerto Rico, pero no has vivido en países sudamericanos como todos nosotros, que han afrontado golpes de estados, dictaduras militares, revoluciones. ¿Cómo ves tú esto desde tu perspectiva latino norteamericanos? Tienes razón en esa parte. Me crié en Puerto Rico. Yo, como yo dije al principio, me gradué de la Academia de Santa María en Ponce, después fui a la Universidad Católica con aspiraciones en convertirme en sacerdote. Y terminé casándome. Y terminé casándome. Llevamos 46 años de casado. Y estoy en el gobierno ahora, y a veces muchas de las personas que están en el gobierno, eso me incluye a mí, no sabemos si lo que estamos haciendo es lo que el pueblo dice o no es lo que el pueblo dice. O sea, que eso es diferente a los países de ustedes. Hay mucha gente que se comunican conmigo, encuentran que es simple y fácil llamarme, y yo les contesto la llamada, y trato de hacer lo posible con los problemas que ellos tienen. Pero cuando uno brega con un problema complejo a nivel del condado, ¿estás haciendo lo que el pueblo quiere o estás haciendo lo que tú crees que el pueblo quiere? Es muy diferente. Hay muchas veces que lo que yo quiero no es necesariamente lo que el pueblo quiere. Y durante toda mi carrera, en una parte, yo diría, militar, siempre una de las primeras cosas que me enseñaron fue, no importa el rango que yo tenga, era responsable de mis hombres, de asegurarme que estuvieran bien, de asegurarme de que comieran, de asegurarme de que tuvieran un sitio donde dormir. Ahora, como legislador de este pueblo, todavía sigo pensando muchas veces como un cristiano. ¿Qué tengo que hacer yo para ayudar a la gente de mi pueblo? Las necesidades de ellos, ¿las estoy viendo o no las estoy viendo? ¿Me están poniendo unos bifocales o me están poniendo algo en la cara que me hace ver solamente lo que alguien me está diciendo que está pasando? ¿O estoy tomando el tiempo para escuchar a la gente que yo sirvo? Tienes razón, no nací en Latinoamérica, no estoy bien enterado de la política de ustedes porque en los últimos meses la política de mi condado me ha diviado de todo lo que yo tenía que hacer, especialmente ocupándome de los problemas de la familia. Pero eso no me quita la responsabilidad que tengo de servir al pueblo. El pueblo me eligió a mí para servirles a ellos. El pueblo es mi jefe, el pueblo es mi mandato. Ocuparme de ellos es por lo que me eligieron ellos a mí. Claro, y Luis, esa es una muy buena perspectiva viniendo de ti, que eres un legislador en el condado de Sullivan County, donde hay también tantos, pero tantos latinos, donde la población está creciendo. Y vamos a volver a eso un poco más tarde. Pero lo que tú mencionas también va un poco a lo que Mac Ternot había mencionado, Mac Renato, perdón, había mencionado, y es la ética. Y fíjate que hace tan solo dos días atrás, creo, yo estaba conversando con Pocho y estamos hablando de las revoluciones. Y como las revoluciones, en cierta forma decíamos prácticamente lo mismo, porque no era cuestión, decíamos en esa conversación, de cambiar gobiernos políticos si no había un cambio interior en el espíritu de las personas, en el espíritu de cada uno de los que participan de ese cambio político. Y como para llevar esto a otro lado, donde no veamos solamente así lo más oscuro o negro, para mí lo que México y Argentina han hecho en estos últimos días, de lanzar un comunicado conjunto, al mismo tiempo, el mismo comunicado, desde la Cancillería de México y desde la Cancillería de Argentina. Un comunicado donde mostraban su preocupación muy grande respecto a las acciones del gobierno nicaragüense, estoy leyendo el comunicado, que ha detenido a varios rivales políticos potenciales del presidente Daniel Ortega en las últimas semanas. Han puesto en riesgo la seguridad y libertad de algunas figuras de la oposición y líderes empresariales. Lee el comunicado. Yo creo que esto para Latinoamérica es muy, muy importante, porque de algún modo México y Argentina son los dos países grandes de Latinoamérica, cuyos gobiernos de algún modo son o se sienten cerca o son simpatizantes de lo que fue la revolución sandinista. Y sin embargo ellos están advirtiendo, mira, aquí hay algo que se está pasando de la cuenta, esto no puede ser así. Y me llevo, y me expando un poquito porque quiero el comentario de ustedes, pero me lleva un poco a cinco años atrás, a las elecciones que hubo en Argentina, donde después de varios años de gobierno de Néstor Kirchner primero por un mandato y luego de su esposa Cristina Fernández de Kirchner por dos mandatos, hubo elecciones y la oposición, un gobierno neoliberal, ganó por menos de 0.2%. Menos de 0.2%. No hubo queja, no hubo dilatación de los resultados, no hubo contestación de lo que había ocurrido. Cristina Fernández de Kirchner se retiró del gobierno, asumió el gobierno neoliberal que causó estragos económicos en el país, pero esa es otra idea. Y al cabo de los cuatro años, en las nuevas elecciones, fue el partido de ella que volvió a ganar las elecciones. Y está este presidente, Alberto Fernández, que hoy se junta con Manuel López Obrador en México, para sacar este comunicado conjunto. Yo creo que esas son como la contrapartida a esas tendencias de, me mantengo en el poder, cueste lo que cueste, y le pese a quien pese. Abierto a todos ustedes. Antonio. Sí, mira, bueno, primero que nada, déjame decirte aquí que hace un par de días, la alta comisionada de las Naciones Unidas, para derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, que dijo por ahí que demandaba la inmediata libertad de alrededor de 20 personas que están presas. Cuatro de ellos son candidatos presidenciales. Pero bueno, yo estoy viendo un poquito ya lo que va a pasar en Nicaragua, porque, o sea, hay que recordar que la presión está ahí. No solamente de la OEA, de los países grandes, como mencionabas, Rob, pero está, la presión internacional está ahí. Ahora, Ortega aparentemente está, según dicen ya, en un callejón sin salida. Entonces, la presión está ahí. Y hay que recordar en el pasado que en una ocasión, Daniel Ortega, viéndose presionado, accedió a tener elecciones, las cuales perdió. Y se pasó un tiempo fuera del poder, después volvió a regresar. Pero creo yo que se siente ya correlado de que no le va a funcionar esto de continuar de la manera que está operando, encarcelando a la oposición, y que o va a dejar el poder, posiblemente salir del país, o se va a permitir las elecciones y va a perderlas, y entonces sí, retirarse completamente. Y porque de no dejar que esto continúe, que el movimiento demócrata continúe en su país, corre el riesgo de correr la misma suerte que el dictador que él mismo ayudó a derrocar. Mac Renato, las últimas palabras para ti. Ahorita la opción militar no existe. Sacar a Daniel por la fuerza no se puede. Existe. Otra cosa que me dice Antonio, no creo que haya un país que le va a dar asilo a Daniel Ortega. Solo Venezuela y Cuba. No podría vivir en otro mundo. Perdón. No sé qué va a pasar con él, porque es una situación única en la historia de Nicaragua. Cuando sacaron del poder a Somoza, solo un país de la América Latina le dio asilo, que fue el Paraguay. A Daniel no se podría quedar en el país, porque no se brevidilla. La gente ya está hastiada de Daniel y ha cometido tantos crímenes que no se le puede perdonar. Así que la situación es muy difícil para él. Y yo creo que por eso es como cuando estás acorralando a una rata, dicen, no le queda nada que perder, sino va a luchar hasta que lo maten. Así que la situación de Daniel está perdida, puede ser. Con un poco de tiempo más y ahí va a caer. Va a caer como los dictadores, como Saddam Hussein, muchos dictadores, el de Rumanía, ¿se acuerdan? El dictador de Rumanía. Así que no tienen salida. Desgraciadamente el país va a sufrir mucho antes que lleguemos a ese punto. Ojalá que sirva para que los países de Latinoamérica puedan responder de un modo positivo a lo que está ocurriendo y que luego que se produzca el cambio venga el apoyo que Nicaragua va a necesitar para seguir adelante. Un apoyo de todo tipo, social, económico, en términos de medicinas, en todo término. Que Latinoamérica esté presente en ese momento también. No solamente ahora para reclamar por elecciones libres. Muy buen tema este. Bien, bien profundo. Y Caro, ¿qué tienes para nosotros saber? Un poco de música como para ir cambiando acá los ánimos. Antes de irnos a la música, creo que, como lo dijeron ustedes, lo que está pasando con Nicaragua, yo siempre, ustedes saben, veo un lado positivo de las cosas. Y que Nicaragua, un país tan chiquito en tamaño, pero de gente tan maravillosa, maravillosa y grande, nos sirva a todos, no sé, como ejemplo, que ya ese tipo de dictadura no puede, no existe y no va a resultar en ningún tipo de gobierno en ningún país. Creo que ya son tiempos de que aprendamos. Realmente, como dijeron, no sé qué va a pasar con Nicaragua, pero tengo fe que algo positivo puede pasar después de esto. y algún día puedan pararse y mirar a un líder con orgullo y sentirse felices que eso fue solo una mala racha en su país. Bueno, vamos a ir con música. Sí, yo siempre. Vamos a ver, ah, pero no puedo compartir música si no me das autorización, mi querido. Oh, lo lamento. Tienes razón. ¿Quiere decir algo mientras yo busco la música? Por supuesto, no, 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 no. Yo quiero decir rapidito que posiblemente haya países que sí acepten a Ortega. yo pienso que actitudes, por ejemplo, como el presidente mexicano, que si hay una negociación en traerle, mantenerlo, respetar su vida y puede él acceder cuando se viera correlado aceptar algo así. Y yo creo que México podría actuar de esa manera. Pero bueno. Posible. ¿Podría decir algo antes de que nos bajemos? Claro. Quería responderle a Pocho, pero a Pocho, lo que tú dices es correcto, lo de una mano fuerte en el gobierno. Pero a mí, mira, con todos mis estudios, todas mis observaciones, me he fiado que si sos débil te mandan al carajo, a menos que la sociedad tenga una cultura que respete, que respete al jefe del país. Pero la política es un pleito de perros. Siempre están buscando como morder uno al otro. Pero otra cosa, mira, Pocho, qué importante, mira, cuando yo era profesor y he dado clases de gobierno de los Estados Unidos, yo le decía a mis estudiantes el primer día, ok, quiero que sepan que como profesor yo tengo la última palabra y la única palabra y el único que está correcto en todo soy yo, el profesor. Siempre se reían porque sabían que eran tonterías mías porque en mi clase ellos podían preguntar lo que ellos quisieran. Lo único que yo les pedí era que tenían que hacerlo con respeto. No podían insultar uno al otro, sino con respeto y saber razonar. Pero lo del gobierno es una ética. El gobernador tiene que estar basado en una ética. Y en Nicaragua hemos sufrido tanto que tenés que empezar con los niños de primaria, con los niños de kinder para inculcarles una cultura nueva, buena. Y eso es lo que se necesita porque ya los adultos ya estamos perdidos, se podría decir. Hay gente única y muy buena en todos los países, pero esa gente nunca llega al poder y nunca los gobiernos le dan el campo para que ellos le ayuden a la persona que está a cargo del gobierno, que le ayuden con todos sus consejos, con toda su moral, su ética, para que ellos puedan crear un gobierno, un país nuevo, una sociedad nueva. Eso es una utopia, pero siempre hay que luchar por esa utopia. Pero ¿quién va a guardar? ¿Quién va a decir que haya algo de orden ahí? Fíjense en un salón de clase de niños donde el profesor no impone orden. Bueno, un buen ejemplo, hace poco aquí en un colegio que le dicen aquí Junior High School de grados 7 y 8, estaban unos niños viendo pornografía en sus teléfonos, pornografía, y el profesor estaba en un rincón leyendo un libro, no le importaba, y unas niñas se quejaron, niñas se quejaron que los chavalos estaban viendo pornografía y el profesor, ok, apaguen esos instrumentos y se volvió a leer su libro. No dijo nada. Entonces, ¿qué pasa en casos en que el profesor usa un sistema de ley CFAIR? Que pase lo que pase, todo se va a arreglar por sí mismo. Tiene que tener orden y ¿quién va a imponer ese orden? El profesor. Y lo mismo es con el gobierno. A eso me digo yo de dictadura, pero en realidad todo salón de clase es una dictadura. Y con eso... Todo salón de clase. Aquí no pasa nada sin que el profesor lo diga. Claro que sí. Con eso vamos a una pausa musical. ¿Qué tienes para nosotros, Caro? Bueno, aquí está, espero que, no sé si a tono corta, es a mi manera de Gipsy Kids. Me gusta la introducción. ¿Escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Gipsy Kids, a mi manera. Por eso ya tanto la olvido dejar un nuevo amor tanto mejor ahí como el mío dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza dejar y la viven ahí en mi manera. Yo quiero ser ahí nada más de que la viven y recordar un nuevo amor tanto mejor Quisiera olvidar tanto lo dejó Quisiera vivir hay nada más Oh, see my way Here are you Yo sé que no vendrás por eso ya por eso ya tanto la olvido dejar un nuevo amor tanto mejor ahí como el mío dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza y la viven y la viven ahí en mi manera yo quiero ser yo quiero ser hay nada más Quisiera vivir hay nada más Oh, see my way Esa era mi manera para nuestro profesor acá que dice que su clase es todo a su manera A la manera del dictador pero muy muy buen tema y un tema que nos trae a la memoria por lo menos a mí a Frankie Frankie Blue Eyes Frank Sinatra que fue el emblema él mismo de esta canción su vida se convirtió en esta canción o esta canción se convirtió en su vida y con esto vamos a vamos a seguir cortito pero con algo muy muy reconfortante esto es para ti Carolina que ves el lado positivo de las cosas porque vamos a hablar un poco de la diplomacia de Estados Unidos en América Latina y sí ya sé no me lo mencionen cuando uno habla diplomacia de América Latina de Estados Unidos en América Latina las sonrisas ya la que tiene Antonio la que tiene Pocho la que tiene Mac Renato aparecen ahí porque la política internacional ha cometido tantos desastres en Latinoamérica pero esta es una nota muy agradable porque Pocho nos trajo algo que voy a compartir con ustedes mientras lo estoy mostrando y cuéntanos se celebró hace poco un nuevo año Pocho ¿qué nuevo año se acaba de celebrar? estamos en el año cinco mil y tantos del año andino y se celebra en el solsticio de invierno en Sudamérica y eso es a propósito de un mensaje que lo vamos a escuchar y bueno aquí viene el mensaje y lo comentamos inmediatamente después adelante Roberto hola buenos días mi nombre es Carl Mercer y yo trabajo en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bolivia y hoy yo tengo un mensaje especial para el año nuevo y amaras khilar tenaca culyakan naca y jurúkha waliha ja' uruwa umanakataki kunadekha abu wilka tatana urubawa y jurúkha humanakaka macakha maruwa katukhabketa con toda su energía. Hicurukha wilkatatakha wasitatampiwa kut aniski taqe chamapampi upawa macakha chamawasitatampi umanakaru curab khatama. Umanakaka akha uraqe bachana wali chamampi macakha amtanaka uqab khanemataki. Wilkatatakha taqe chamapampi jamanchpan hake nakaru han wali nakaru atip khanipataki han wali usumpi taqe sinyakha tukhus khanipataki. Hicurukha uqama arunakampiwa arhaitanipsma macakha maragipana. Nayakha takpe jwimampiwa ma kumanta apayanipsma taqe humanakaru hila kuliakanaka humanakatakeha akamara ajakipanaya hayaya machakamara iwaki kamarapijata yisbacara kato. 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 Yo me reservo para el final, ¿ok? Hay dos cuestiones que me llamaron la atención particularmente. En primer lugar, que normalmente no vemos ese tipo de diplomacia que es suave, que es blanca, pero que es muy sutil también. Recuerden que Bolivia y Estados Unidos no están en los mejores términos. Bolivia hace 10 años y más expulsó al embajador de Estados Unidos fuera del país. En fin, las relaciones han sido siempre intensas. Pero acá quiero rescatar dos aspectos. Uno, el obvio que es el profesionalismo de la diplomacia, en este caso norteamericana. Están hablando en un idioma que se llama el Aymarán. El Aymarán ni siquiera es el idioma principal de los Andes. Desde los Andes, los Incas no hablaban Aymarán, los Incas hablaban Quechua. Y sucede que este pueblo Aymara resistió a los Incas con todo lo que pudo, incluso mantuvo sus tradiciones y su lenguaje. El Aymarán se habla en Bolivia, en Tarapacá, en Chile, en Arica, en Argentina, en Jujuy, y Puno y algunos lugares así en el Perú. Pero solamente habla en toda la región un total de 2 millones de personas, de los cuales 1.4 millones de personas viven en Bolivia. Y esto lo digo porque si te preparas para una misión diplomática y te especializas de tal manera, bueno, eso es algo que debería ser imitado por todos los que van a una misión diplomática de cualquier país. La segunda parte que me parece interesantísima es que la diplomacia de Estados Unidos ha sido normalmente en los últimos años la del garrote. Y yo creo que esa es una buena oportunidad de cambiar de velocidad y entrar a un diálogo, por lo menos a un acercamiento. Y me parece que iniciativas de ese tipo, sea de Estados Unidos o de cualquier país, van a ir muy lejos, mucho más lejos que las amenazas o digamos el uso de la fuerza o de la coerción, digamos que no es muy apreciada por ningún país de Latinoamérica. Ese es mi comentario, no sé qué piensan ustedes. Muchas gracias, y rapidito, no sé si tienen algo, pero muy cortito porque el tiempo se nos está volando aquí en Mesa de Barrio y queremos darle entrada al tercer tema de esta semana. Así que muy rapidito. Sé que tú, Carolina, querías ser la última. ¿Hay alguien que quiera ir a ir antes de Carolina? ¿Comentar algo? Sí, Carolina, mira, quería comentar algo bien, bien rápido. El embajador de Chile en las Naciones Unidas, cuando declararon la guerra contra Irak, el embajador escribió un libro sobre lo que ocurrió en ese momento. Los Estados Unidos bajo Bush anduvo, como dicen, retorciéndole la mano a todo el mundo para que ellos apoyaran oficialmente la guerra contra Irak, porque nadie estaba de acuerdo. Y los Estados Unidos puso una presión increíble, chantajeando a los países pequeños con el comercio y con presión política. Y eso es importante saber que así ejerce las grandes potencias mundiales, que así ejercen el poder contra los países que no se pueden defender. Yo nomás quería decir sobre este mensaje de la embajada estadounidense en Bolivia, que si siguen así, yo pienso que van a regresar las Coca-Colas y el Big Mac a Bolivia, ¿no? Y eso va a ser un paso muy positivo. Yo creo que lo mejor nos lo dijo Antonio, podemos pasar al próximo tema, está bien. Nos vemos para el próximo. Muy bien. Y, Caro, tú nos trajiste este próximo tema. Estabas hablando conmigo y me mencionabas cómo en esta región, ahora volvemos aquí al Hudson Valley, cómo en toda la región se hacía difícil que había muchos negocios, sobre todo en el tema de los restaurantes, café, las comidas, la hotelería, que les resultaba muy difícil conseguir empleados. Y justamente da la casualidad que ayer Luis me llama por teléfono, estábamos hablando de otras cosas y de golpe él me dice, tú sabes de gente que esté buscando trabajo. Yo le pregunto por qué. Porque aquí en el county no podemos conseguir, no hay trabajadores para todos los puestos que hay. Así que ese es nuestro tema aquí en el Hudson Valley. Luis, explícanos un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, es cierto. Pero tú mencionas eso y cuando estás mencionando eso, me acuerdo que mi cuñado me llamó anoche y me dice, en Puerto Rico en los cinco no podemos conseguir peones porque no hay gente que quiere trabajar. Y veo que eso mismo está ocurriendo, tú me lo dijiste ayer, en todos los condados diferentes unidos en el estado de Nueva York. Aquí mismo, en Southern County, después que yo, por todos los años que yo trabajé en la policía, también trabajé para un hotel y trabajé para ciertos campamentos y todavía sigo trabajando. Pero en el hotel en específico, no podemos conseguir empleados que quieran trabajar sirviendo comida, arreglando los cuartos, limpiando el hotel. Ha sido uno de los años más difíciles, pero a través de todos los sitios que yo visito en el condado, los distintos restaurantes, la compañía más grande aquí que sirve las guaguas que recogen a los niños a las escuelas, no puede conseguir gente que ayuden en las guaguas a cuidar a los niños o choferes para guiar a las guaguas o gente que puedan guiar, gente que puedan limpiar los autobús. Porque no hay gente que quiere trabajar. No entiendo, nunca había visto una cosa de esta manera. Por ejemplo, en construcción, este condado de la noche a la mañana necesita mucha gente que pueda ayudar en construcción. La gente quiere arreglar su casa. Esa es una de las cosas que alguien dijo ayer a nivel del condado en una de las reuniones que tenían, que aparentemente cuando la pandemia vino mucha gente se quedaba en su casa y se pasan ahora mirando la casa y dicen, oye, fíjate, yo tenía que arreglar leche, yo tenía que arreglar el baño, yo tenía que arreglar la cocina. Y de la noche a la mañana están buscando gente que pueda trabajar. En este condado, especialmente, como yo te dije ayer, en la calle donde yo vivo, se han mudado gente latinoamericana de la noche a la mañana. Yo era el único. Ahora mismo hay siete familias aquí. Muchas de esas familias, aunque viven en este condado, los hijos van a las escuelas en este condado, todavía trabajan en la ciudad. Así que mucha gente se mudó acá arriba para alejarse de la ciudad y estar en, ¿cómo se llama? En un ambiente mucho más libre. Recordemos, Luis, que Sullivan County es una zona preponderantemente rural, una zona que históricamente es la zona, o había sido por muchos años, la zona de veraneo de las familias de Manhattan, de la ciudad de Nueva York. Que todos los veranos iban a los campamentos, a los grandes hoteles, en Sullivan County, para pasar los meses de verano. Mi pregunta para esta mesa de distinguidos conocedores, ¿es que la gente no quiere trabajar? ¿O es que los salarios son muy bajos? Y que si las empresas incrementan el salario para esas posiciones, enseguida van a poder conseguir a los empleados que necesiten con la capacidad que necesitan. ¿Qué es? Voy a decir muy brevemente que hace pocos años, cuando empezaron una oleada de deportaciones de gente que trabajaba en el campo y en diferentes fábricas en el sur de los Estados Unidos, un señor que tenía una finca, ofreció el doble de lo que le pagaban a los trabajadores que fueron expulsados del país y nadie llegó a reemplazarlos. Así que en ese punto tal vez no sean los salarios mínimos. Yo pienso que el problema está en que las personas no pueden vivir con un salario mínimo, ni en New York que ha subido el salario mínimo y no puedes mantener una familia. Entonces, muchas veces o la asistencia pública o el trabajo informal es la opción. Esa sería mi posición. Yo creo que es el tema, no tanto hay una demanda muy grande de trabajo, pero la oferta de compensación todavía es baja. Yo pienso también, y me gustó esa parte que acabas de decir ahora mismo, pero también he escuchado eso, he escuchado mucha gente que me dicen ¿por qué voy a trabajar si con el Workman Compensation que me están dando ahora mismo yo hago dos veces el salario sin tener que ir a trabajar? Y en otras partes he encontrado muchas personas, especialmente muchas personas en el hotel que dicen no, yo quiero trabajar porque me quiero sentir útil. ese principio de hacer algo para servirle a otra persona parece que infunde a muchos a trabajar y a querer trabajar no tanto como el salario. Bueno, yo pienso que los salarios si se subieran obviamente beneficiarían a muchas personas que prefieren quedarse en casa porque lo que ganan no les alcanza para pagar niñera y para pagar la renta sobre todo. ahora hay que tomar en cuenta que vivimos en los Estados Unidos un país de abundancia aquí por ejemplo en Kingston, Nueva York este hay varios lugares organizaciones sin fines de lucro que ofrecen despensas tal día hay aquí tal día hay allá o sea aquí en este país no te vas a morir de hambre pero este pero tampoco también creo yo que hay como un cansancio sistemático de nuestra sociedad que ha sido sobretrabajada cuando hablas de personas que tienen dos o tres trabajos y quienes así pueden pagar la renta o sus necesidades pienso que la gente antes de regresar al mercado de trabajo otra vez pues tienen que cerciorarse de que lo que van a ganar realmente vale la pena para que ellos puedan de cierta manera mantener un estilo de vida que esté un poco digno por decir algo yo creo que son varias cosas que están afectando en este momento una creo que fue un año muy difícil en muchos términos pero a la misma vez fue un año en el que mucha gente se empezó a analizar y empezó a decir ¿es lo que quiero hacer con mi vida? es una pregunta que yo he escuchado mucho especialmente en las generaciones de los 30 40 que se vieron sometidos por mucho tiempo a trabajar en trabajo solamente para pagar deudas y empezaron se dieron cuenta que espérate no necesito zapatos no necesito todo esto que el COVID se cerró y las tiendas y se dieron cuenta que habían otras cosas que te llenaban entonces empezaron a decirse no necesito tanto trabajo como antes habían a lo mejor personas que tenían dos trabajos sin necesidad de tenerlos solo por comprarse cosas solo por ese consumismo y empezaron a darse cuenta que puedo ocupar mi tiempo en ir a escalar en vez de trabajar dos trabajos puedo ir a la playa puedo ir a un campo o sea ni hablar de los milenios porque los milenios tienen otra teoría de lo que es la vida que son las generaciones que necesitamos que empiecen a trabajar ellos son súper rápidos en la computación y han encontrado trabajos que les pueden pagar sin cuenta la hora solo estando en su casa con una computadora entonces como y ese trabajo les apareció en la pandemia no era un trabajo que lo tenían antes era una habilidad que desarrollaron y se dieron cuenta espérate si puedo trabajar en la computadora cuatro horas al día ¿por qué voy a volver a un restaurante a trabajar de mesera cuando estoy todo el día aguantando gente no me hace feliz y no tengo un fin de semana para hacer lo que yo quiera eso o sea la pandemia los millennials también no como decía Antonio de repente ok voy a trabajar por 15 dólares tengo que pagar una niñera que me va a cobrar 12 en la hora y 3 horas de gas mejor me quedo en la casa la compensación del gobierno también ayuda a que uno tenga una decisión un poquito más decir espérate me están dando todos estos beneficios como dice Antonio puedo agarrar comida acá agarro comida allá es un poco ese nivel esa mentalidad de comodidad que es yo creo algo que juega en contra cuando te dan todo en bandeja y no trabajas duro por tenerlo te acostumbras y dices espérate me quedo quietita vivo con lo justo y se empieza a acostumbrar a ese estilo de vida muy bien claro fíjate que me encanta el el approach que le has dado a esta cuestión porque lo que estamos viviendo puede llegar a ser también un cambio social de la población en general más allá de las edades pero un cambio social de cuáles son las cosas importantes en la vida y yo creo que sí tienes razón ahora que lo pienso mucha gente en este año pasado en tiempos de COVID aún hoy en día se replantea totalmente qué es lo importante en esta vida y se han dado cuenta nos hemos dado cuenta que la vida realmente es finita vivíamos antes como que la vida era para siempre y de golpe claro y de golpe nos dimos cuenta no no es para siempre me quedo yo con ese pensamiento tuyo quizás sea un cambio social para una sociedad mucho mejor que valore otros parámetros de lo que es vivir en plenitud y con esto les agradezco muchísimo a todos ustedes sé que tenemos para hablar muchísimo más pero desgraciadamente esto es radio y el tiempo se nos acaba así que muchas gracias a todos y hasta la próxima Mesa de Barrio chao 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 en los Estados Unidos y América Latina Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en las redes sociales como ABC Latino escríbenos a info arroba abclatino punto net y visita nuestra página de internet triple W abclatino punto net chao a todos gracias 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 Gracias.